Estamos compartiendo en nuestra mañana la música de Los Caballeros de la Quema. Vamos a saludar, decirle buen día al jefe de Bomberos Voluntarios, Marcelo Barroso. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Nosotros muy bien, Marcelo, ¿vos? Bien, bien, bien. ¿Ha habido novedades en estos dos días? Sí, el día 6 de 9, 13 y 28 horas se recibe un llamado donde nos comunican un incendio de una vivienda. Fue en el quincho de la casa de José Luis Gutiérrez, donde por motivos que desconocemos, se le incendió toda la parte del quincho, auxilio raso, algunos pueblos que tenía ahí, alguna documentación. Después, el día viernes, 7.31 horas, nos avisan de comisaría de un accidente en Ruta 8, donde en una camioneta y una moto chocan ahí pasando, antes llegará, la Luisa. Por suerte, bueno, el conductor de la moto se encontraba bien, bueno, fue trasladado al hospital, en la ambulancia, y quedó en observaciones. Yo, después de la mañana, tuve la oportunidad de poder estar con el padre de la persona que fue accidentada, y me dijo que se encontraba bien, simplemente se encontraba bien, observaciones. Digamos que tuvo mucha suerte porque un choque de una moto, en una ruta, con una camioneta... Sí, 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 por suerte, bueno, más allá de que las personas llevaban casco y eso, bueno, fue un poco más también la posibilidad de no sufrir alguna lesión importante, ¿sí? Había mucha niebla, Marcelo, es ahora. Sí, 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 había mucha niebla, pero justamente en ese sector estaba bastante visible. La camioneta es de la empresa constructora de la autopista. De la autopista, sí, sí. Que estacionaba a mano izquierda, bueno, ahí fue donde se produjo el accidente, ¿sí? Bueno. Y después, bueno, el día lunes a las 1 y 45 se recibe un llamado por una caída de árbol en la avenida Ale. Esas fueron las tres intervenciones. Nada más. Nada más. A pesar de que, bueno, hemos tenido lluvias y vientos, después el domingo a la noche. La verdad, bueno, con toda la lluvia y el viento la hemos pasado bien, ¿sí? No recuerdo si te preguntaba vos, creo que sí, por mensaje, o sea, me acuerdé el Marcelo preguntando si no habían tenido ninguna salida porque el viento había sido muy fuerte. Había gente que se quejaba que el agua llegaba de vereda a vereda. Imaginé que por ahí habían asistido a alguien. No, 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 por suerte no. Sí, me preguntaste el domingo a la tarde, tipo 15 horas, más o menos. Bueno, no, no, por suerte todo bien. Acá lo que es Sarmiento bien. Sí llamé a Arrecife ayer el día, a la tarde, donde me dijeron que, bueno, ellos con el río estaban bien, pero tuvieron intervenciones en voladuras de techo. En Arrecife. En Arrecife. ¿Hubo problemas con algunos árboles sobre la ruta? Ya, y también me dijeron que sobre la ruta ocho ellos tuvieron que intervenir por caídas de árboles. Acá no, ¿no? No, y los árboles que nosotros teníamos fueron todos sacados por la construcción del peaje. Claro. Peaje. Es cierto. Así que, bueno, eso, si bien es una ventaja por un lado y hay ventaja por otro. Exactamente. En San Antonio el río se desbordó, pero creo que no hubo que asistir a ninguna familia tampoco. Sé que se desbordó y tengo una información así, ¿no? Segura que no hubo que, bueno, que no hubo gente espacuada. Claro. Bueno, mejor, porque lluvió bastante, ¿no? ¿80 más o menos? Acá se midió, en la Luisa se midió algo de 120 milímetros, en algunos lugares acá 87, 95 milímetros en otros lugares. O sea que en la Luisa llovió más que acá. Sí, sí, sí. Así que, bueno, eso sería. Marcelo, ¿tenemos la cena, el 23? Tenemos la cena del 23. El 23 tenemos la cena, cena y baile. Y este domingo el sorteo de los pechones. Perfecto. Para la cena, ¿quedan tarjetas, sí? Quedan algunas tarjetas todavía, sí, sí, sí. ¿325 pesos? 325 pesos y, bueno, la bebida está incluida en la misma tarjeta. Y, bueno, el penú, ensalada y chorizo y después, bueno, costilla, vacíos, matambre. Y para bailar viene a cantar Jorge Tsunino. Así que, bueno, eso. Todo dispuesto para que salga una linda noche, ¿no, Marcelo? Ojalá que sí, ojalá que nos toquen una noche tranquila, ¿no? ¿El número para los lechones cuánto sale? 5 pesos. Los lechones están hace ya unos cuantos años que está saliendo el valor de 5 pesos y, bueno, como siempre. Podrían dar un toquecito. Van a estar... Aumentarlo, digo. Pero si lo aumentaste, hay que comentarlo a 10, por el tema del cambio, ¿no? Por el tema del cambio. Porque no va a cobrar 7 pesos. Sí, sí, por el tema del cambio. Sí, algunos dicen por qué no lo cobramos más, pero bueno. Por ahora creo que por lo que va de... Que este año, por lo que queda, vamos a seguir con el precio este. No sé, el año que viene. Eso lo maneja la comisión. Nosotros, lo del cuerpo activo, lo que es la parte de dinero, no manejamos. Marcelo, ustedes la gastan, que la generen otro. Marce, ¿la construcción es enfrente? La construcción sigue. Sí, sí, ya viene bastante avanzado. O sea, vamos a decir que ya empezaron a salir, digamos, de la tierra, ¿no? Porque ya empezaron a levantar la columna, llenar algunos cimientos. O sea que venimos bastante avanzaditos, por suerte. Esto nos para un poco, ¿no? Este tema de la lluvia, pero se viene bastante rápido. Recordemos que ahí van a estar algunos móviles, ¿no? Sí, ahí vamos a poner cinco o seis móviles, como para descongestionar un poco lo que es la parte del cuartel hoy. En la parte del cuartel hoy van a quedar los móviles que nosotros decimos que es de primera, ¿no es cierto? Incendio estructural y accidentes del otro lado van a estar los que supuestamente pueden salir de segunda, mucho más tranquilo, ¿no? O sea, la salida va a ser del mismo lugar que hoy, cuando esté terminado el lugar nuevo, ¿no? Sí, sí, con la diferencia que, bueno, que va a haber tres o cuatro vehículos menos, donde van a estar de otra posición, donde permita, bueno, salir mucho más cómodo, sin preocuparnos en cada salida o cuando vamos a ingresar, de no chocar o rayar algún otro. Claro, claro. Porque, bueno, hoy, si vos vas, están todos muy camotonados. Sí, sí, muy, muy. Es más, es admirable el chofer que los ingresa porque hay centímetros nada más entre uno y otro. Sí, este, nos pasó hasta hace poquito que, bueno, con unas marchas atrás hemos tocado otro vehículo. Y claro, que están tan cerca. Están cerca, por ejemplo, en las últimas unidades que llegaron, tienen los espejos muy salidos hacia afuera, tenés que fijarte que no tocarlos contra la pared y que los espejos no queden juntos contra el otro camión. Porque cuando salís siempre los tenés que cerrarlos para que puedan salir. Entonces, bueno, eso no nos preocupa y es la parte que estamos haciendo ahora para la contusión nueva. Marce, ¿algo más? Hasta ahora, nada más. Nada más. Esperemos tener una semana tranquila, ¿no? Esperemos tener una semana tranquila. Esperemos que no llueva más porque, bueno, la alerta para la provincia está por las inundaciones. Nosotros, por suerte, los que en la zona acá están bastante bien. Marce, muchas gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias.